¡Puedo ser! ¡No escucho como está! ¡Salaveres! ¡Ahí va! ¡Cabrones! ¡Qué bueno verlos cada vez más! ¡Feliz en estar aquí por ustedes! ¡Por tantos años y de tantas idas y venidas! ¡Aquí estamos señores! ¡Para ser un poco de rock and roll! ¡No es nada más! ¡Aquí estamos señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!